¡Hola Charpes! ¿Cómo va? Soy Chulineo y estamos jugando a Battle Axe, vaya tele a ver este un juego de acción, aventura, arcade y con gráficos pixel que salió en abril 2021. ¡Uh! Segundín, que ha salido esto. ¿Va cómo se quita? ¡Ya está! Ha salido esto y que además podéis disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal porque los chicos y la chica de Meridian Game me han pasado una que hay, así que de verdad, muchas muchas gracias. Te voy a contar un poquito de que va este Battle Axe, es decir, el hacha de batalla. Y ese Battle Axe es un hack and slash arcade de arriba hacia abajo con imágenes de alta calidad creadas por el veterano artista de pixel Hank Neibor, quien a la mecánica del juego y la música del legendario compositor de VGM, Manami Matsamue, de los jugadores de retro CRT, así que como digo, es un juego arcade y retro. Y lo acabo de instalar, lo acabo de abrir, espero que no me digan nada por el tema del copyright por la música. Lo único que puedo hacer es salirme un momentín, bajarle la música un poquito al volumen general de la capturadora. Volvemos. La putada es que así, se baja todo el volumen del juego, pero es lo que hay. Hay que tener muchísimo cuidado con el tema del copyright en YouTube. O mucho cuando estemos en partida voy a ver lo que hago, si le quito la música y tal. Y ahora para un ratito aquí todos juntos en el canal este Battle Axe, así que del tirón. Un jugador. Modo arcade. Aquí pone seleccionar jugador. A ver, aquí pone runy, marauder, lobo, no sé qué. Pues me gusta esta, me gusta la elfa. Es que la musiquita, tío, la musiquita hay que tener mucho cuidado con ella. Voy a subir un poquito más, voy a subir un poquitín más, voy a poner al quince. Batalla por no sé qué. Madre mía, esto me recuerda a los tiempos de jugar la recreativa, pero a full, ¿sabes? Bien, tenemos que coger todas las cosas. Hay un mogollón de orcos, criaturas extrañas y a full. Me recuerda, tío, me recuerda a un juego, tío, pero que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Bien, rescatado. ¿Podemos rodar o hacer algo? No, podemos hacer un trompo. Madre mía, chaval, vaya tortón que le acaba de pegar. Bien, le ha pegado una hortia. Me acaba de tirar un pedrolo, eh. Esto se rompe y no hay problema, ya está. Esto no sé lo que es, eh. Eso tiene pinta de que se puede petar, sí. Va a reventar, reventar. Petamos y nos damos un montón de diamantes. Con los diamantes imagino que se podrán comprar cosas. Bien. Encontramos mapas. Eso, como digo, me recuerda a un juego de la recreativa. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Podría elegir entre un caballero, una maga, un ninja. ¿Cómo se llamaba ese juego, tío? No me acuerdo, pero estaba chulísimo. Estaba muy guapo. Pues se me está recordando por cómo se ve a ese. Me queda un toque, eh. No tengo pociones curativas ni nada de nada. Poción. Ese se llama George no sé qué. Cuidado que ese pavo tiene mierda. Como rescato yo a esos hombres que están ahí arriba, tío. Bueno, los tengo que rescatar, pero no sé cómo. Dan Labrador y George no sé qué. No puedo saltar, así que... Help me, dice. Sí, yo intento rescatar, pero claro. Solo me queda un toque. No puedo recuperar la salud. ¿Cuánto es esto? ¿Qué es? ¿Que si te matas la caga y tienes que volver a empezar? No tengo vida. No, eso es. Reventado. Se acaba de pegar. Un urtión de gratis. Venga, toma. Uy. Bien. Ese barril pone explosivo. No sé yo si darle. Bien. Damos la energía de los pavos. Cuidado que escupe el tío. ¡Oh! ¡Qué cabronada, tío! Justo le va a dar y me da, ¿sabes? Hijo de puta. Pero no me des más, cabrón. Toma. Tengo que rescatar a... Cinco, seis, siete. Tengo que rescatar a tres más. ¿Esto gasta magia o algo? Tiene un poco de delay. O sea, delay. Tiene... Tiene cooldown. Tiene cooldown. Bien, va afuera. Hay un mogollón de gente. Rescatao. Dos rescatados. Siete de siete. Bien. A ver, por aquí. Racha. Bien, empezamos todo esto y ahora para donde que ir. Un boss. La forma de pelearse con el boss es tipo cabal, ¿eh? O tipo Rambo. Ah, pues si no se acerca, no puedo pegarle... ¿Cómo le pego yo al pavo ese si no llego? Cuchillo. Bueno, los cuchillos se me han acabado. Bueno. Bien, me van a matar. Lánzale cuchillos ahí a full. A ver, parece que se tiene que recargar la barra para poder lanzar los cuchillos más rápido. Uy. Vamos. Ya está. Reventado. Uf. Cuatro treinta. Baja setenta y ocho. Rango. Un rango E, tío. No me jodas. ¿Puedo venderte algo? Hombre, si me quieres vender algo para... Dice, estos pollos de desplazamiento mágico. Aumento de salud. ¿Esto qué es? Adelante. Bien, pues compramos aumento de salud. Adelante. Escenario 2. Las minas olvidadas. O venga. Yes. Lagarto, colega. Esto es oro. Bien, bien. Lo pillamos. Stone. ¿Para el bicho de ahí? No. Ay, mira. Esto es rollo arcade. Esto con un stick arcade me lo haría un huevo, ¿eh? Vamos. Con bando también va bien. Con bando también va bien esto. Imparable la pava, ¿eh? Te pone la pava a un fire, tío. Mira, rescatamos un nota. Afuera, afuera. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Por aquí. ¿Por aquí? Tío, camino, tío. Ah, por aquí. Escalera. A ver, escaleto. Otro nota. Otro. ¿Han dado? Para dar, tío. Esta es la prima de Tauria. El colega a mí no me jodas, ¿eh? Algo afuera. Para rescatar, gente, me recuerda al Moonwalker. Había que rescatar a niños. Y a mí me recuerda un poco al depredador de la Mega Drive. Buenísimo. Para que haya un chaval, lo tenemos que rescatar como sea. Bien, escalera. Mirad, un pollo. Rescatamos a uno. Vamos a otra chica. Hay que rescatar a 10 este viaje. Buah, es mucho, ¿eh? Hay que rescatar a 10. La barrera hay que romperla, porque si no, no podemos pasar a la siguiente fase. Bien, por aquí hay gente o algo, no hay nada. Sí, hay alguien aquí escondido. Uy, casi me da. Damos 4 de 10. ¿Y aquí, por aquí, por dónde se baja? ¿Por aquí? Por aquí. No me persigan más, no seas acosador. Va a ir. Bien, rescatamos. Mierda, no puedo pasar. Tengo que romper otra barrera mágica, pero no sé dónde está. Tengo que romper otra barrera mágica y no sé dónde está, tío. Pues me falta investigar... Esta parte de aquí. No me sigan más, fumado. Uy. Es que me falta investigar, tío. Si ya lo he visto todo. Pues no veo la barrera mágica que tengo que romper, ¿eh? No la veo por ningún sitio. Oye. Esta piedra no, ¿eh? Por aquí no puedo pasar. Hay una barrera mágica. Hay una barrera mágica. Y no consigo... No consigo sortearla. Tendrá que estar por algún lado. Vamos a echarme aprecio a las bodas por aquí. La verdad es que este Battle Access está muy guapo. Si os molan los juegos arcade retro, este juego os va a molar un montón. Y como digo, muchas gracias a los chicos y a las chicas de Meridian Game. Por haber pasado una game para poder jugar un ratito y con que sea todos juntos en el canal. Yo no sé lo que habrá parecido. Chau, por ejemplo, si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las demás gracias por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente.